El principio capitalino de Plaza de la Revolución fueron los protagonistas del inicio en Ciudad de La Habana de la campaña nacional Mi Aporte por el Techo. La campaña no solamente está dirigida a los cederistas, sino a todas las instituciones estatales y sociales de la capital, donde conocemos por experiencia propia que hay mucha materia prima acumulada, sobre todo archivos ya desactualizados, documentos que no se usan, son materiales que se echaron a perder y que nosotros lo necesitamos urgentemente que se nos entregue, sea bien a través de las direcciones municipales de materia prima o se entreguen directamente a la unidad de proceso provincial que está ubicado en Cerro y la calle Alsobispo, donde en el horario laboral estamos listos y hemos creado las condiciones para que todo el mundo que tenga papel y cartón, me refiero a las instituciones, con sus propios medios de transporte, nos ayude en esta campaña. Fíjense la importancia de la tarea y es por eso que estamos aquí para convocar el pueblo de la capital, todos los cederistas, todas las zonas, todos los ceder, todos los centros de trabajo, todas las unidades, todas las entidades, todo el que tenga un pedacito de papel para apoyar a esos territorios. La capital debe aportar mil toneladas de papel y cartón para las fábricas de tejas infinitas de la provincia de Camagüey y así contribuir con la producción de tejas para los techos de los damnificados del huracán Gusta. Durante el mes de septiembre los cederistas de la capital realizarán festivales todos los fines de semana para potenciar la campaña Mi Aporte por el Techo en las recogidas de papel y cartón, sin dudas un ejemplo de que ante la voluntad nada es imposible. La dirección de atención al cliente de Aguas de La Habana informó que pese a algunas afectaciones, el servicio de abasto de agua se comportó de forma estable. Durante los días 4 y 5 del presente mes se presentaron algunas dificultades con el abastecimiento del agua en el municipio de La Habana Vieja. Otro de los municipios afectados fue Centro Habana, que solo recibió agua alrededor de 12 horas, mientras que en la zona comprendida entre las calles Carlos III, Infanta, Hospital y Príncipe, que se abastece del impulsor de Quinta de los Molinos, no recibió el servicio debido a que se detuvo el bombeo por falta de agua. El paro en varias oportunidades de la fuente de abasto de Ariguanabo por falta de electricidad inestabilizó el servicio de agua en La Liza. En este último municipio se produjo un paro por falta de electricidad en la fuente del Chico, afectando el servicio en los repartos Elcano, Bello 26 y algunas locales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.